Propuesta de DeSantis de enviar tropas a México contra cárteles es porque no levanta en las encuestas, AMLO. El presidente López Obrador calificó que las posturas antimigrantes son pura publicidad, politiquería, muy corriente, barata, y chafa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las declaraciones hechas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis de enviar fuerzas especiales a México para combatir a cárteles del narcotráfico es debido a que quiere rebasar por la derecha al expresidente Donald Trump porque no levanta y se sigue hundiendo en las encuestas para la candidatura presidencial del Partido Republicano. El jefe del Ejecutivo Federal calificó en conferencia de prensa que estas posturas antimigrantes son pura publicidad, politiquería, muy corriente, barata, y chafa. Tenemos ya que irnos lamentablemente a acostumbrarnos de estas baladronadas porque vienen elecciones en Estados Unidos. Entonces tanto de un partido como de otro van a estar otros más otros menos, por ejemplo ese señor DeSantis quiere rebasar por la derecha a Trump y por eso aparece más antimigrante que Trump. Pura publicidad, politiquería, muy corriente, barata, chafa, pero pues es lo que está pasando. Resulta que el señor DeSantis de acuerdo a la información que aparece en los medios de Estados Unidos, se lanzó con una estrategia antimigrante si no le fue bien y en vez de rectificar sigue con lo mismo y se sigue hundiendo porque no levanta, con todo respeta, vean las encuestas, dijo. Gracias. 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 Gracias.